Estamos inmersos en una estrategia de internacionalización de la economía. Es evidente que si queremos generar empleo, empleo de calidad, mejor retribuido y subir la renta de la familia, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y el consejero de Economía con Energía, Comercio, Internacionalización de la Economía y Conocimiento, pues que duda cabe que lo que está haciendo desde el principio de la legislatura es eso, precisamente, visualizar Canarias, visualizar Canarias aquí, visualizar Canarias en África, en Europa, en Estados Unidos, de tal forma que la gente sepa que hay un territorio que es de la Unión Europea que tiene la mejor fiscalidad de toda la Unión Europea y donde hay talento, donde hay recursos que permitan desarrollar sus planes de negocio.